Me llegó la maleta Estoy perfecto, cuando quieran Dale Bueno, empezamos Estuviera antes igual Oye, los minutos en cancha ¿Qué tal? ¿Cómo analizaste el partido? ¿Qué te pareció a ti? En lo personal también En lo grupal, ¿qué quedó para ti? ¿Qué quedó para el equipo? Más allá del resultado Creo que fue un partido Muy intenso, creo que el rival era Físicamente y técnicamente Mayor a nosotros Pero creo que, bueno, lo que me queda a mí Es mejorar mucho Era otro ritmo que no Venía Jugando, así que Para mí me queda eso En seguir mejorando, en seguir trabajando Individual y como grupo Creo que eso es lo más importante La noticia cuando te llamaron a la selección ¿Cómo la tomaste? ¿Y qué le quieres dar a este equipo? Porque, a ver, hay un proceso Que está empezando Y hay una mixtura también Entre jugadores con mucha experiencia Y jugadores como tú Que vienen a sumar Sus primeros minutos Yo creo que Cada uno tiene que Aportar lo máximo posible Creo que Que le puedo aportar mucho A la selección Creo que Este es un proceso muy largo Como bien dices tú Creo que estamos recién empezando Y llegar de la mejor manera A las clasificatorias Que hay en marzo ¿Cómo has visto La recepción del grupo? Lo que le preguntaba Al arquero, a Brian Respecto al hecho De no poder ganar Y consolidarse Y buscar con Qatar Un triunfo Que le permita tener La confianza para lo que viene Creo que Como plantel Estamos muy Bueno Con pena Por no ganar Pero creo que Nosotros debemos Seguir trabajando Creo que Como te dije anteriormente Es un proceso largo Lo estamos conociendo Y También Conociendo el cuerpo técnico Que Queremos jugar Como ellos dicen Y para Para tener un buen desempeño ¿Cómo te sentiste? Me imagino Recibirte el llamado Amigos, familiares De debutar Con ese logo en el pecho Imagino que es un orgullo gigante Claro, claro Es un orgullo Un privilegio estar acá Muy feliz Mi familia Bueno, yo también Y bueno Mis compañeros también Me acogieron muy bien Estás jugando en una posición Donde Chile está plagado De grandes jugadores Además Se tocó reemplazar a Pulgar Estaba Charles Estaba Arturo Es una posición Donde Imagino Has tenido que ver Por años A estos jugadores Compartir con ellos Pelearle el puesto Ahora ¿Cómo te sientes? Bueno Es un Como te dije Un privilegio Creo que Que estoy peleando Un puesto Con grandes jugadores Que lo veía Por Por la televisión Así que Estoy forzándome mucho Estoy trabajando Y esperando Voy a tener una nueva oportunidad También ¿El toto que te está pidiendo? ¿Cuál es como el mensaje? ¿Qué quiere Para ti en cancha? ¿Cuál ha sido Como el diálogo con él? Específicamente En la zona de volantes ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué te ha pedido En estos últimos entrenamientos? Lo que está pidiendo Es más dinámica Para Bueno En el mediocampo Creo que Tener más el balón Tener el control Del juego Nosotros Así que Estamos entrenando Estamos mejorando Y mejorando cada detalle Que Que no ocurre En el partido Pezón ¿Qué dice Qatar? Bueno Qatar es un rival Físicamente Muy bueno Técnicamente también Por algo Va al mundial Y creo que se está preparando De la mejor manera Gracias